La Comisión de Proyectos e Infraestructura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón está trabajando en la creación de una calle cultural en San Isidro de El General. La intención es crear un espacio donde los artesanos puedan exponer y vender sus productos, donde los artistas también se puedan presentar, esa es la intención de crearla. La idea es que el proyecto se haga en la acera del complejo cultural, la cual reúne las condiciones necesarias y así no tendría que alterarse el tránsito vial. Sin embargo, aún están en la elaboración del proyecto que está a cargo de estudiantes de arquitectura y cuando esté listo será presentado a la municipalidad para su valoración. La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que conocen algo del tema, pero ¿qué esperarán la propuesta? Pues se tienen que analizar una serie de factores. He oído hablar de varios de esas inquietudes, algunos dicen que detrás del complejo, otros dicen que por otro lado del complejo, otros dicen que ha de ponerse un paso especial que tiene que ser aquí de la municipalidad hacia el hospital. Hay muchas inquietudes al respecto, pero no solo hay que estudiar, presentar y estudiar, sino que además tenemos que tomar en cuenta las cuestiones del tránsito, de la circulación de vehículos, de cómo iríamos a regular, entonces ahí también estarían involucrados un montón de instituciones más. No es tan fácil, viera que no, no es tan fácil, pero que estamos anuentes, estamos anuentes. Si lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Asimismo dijo que también tendrán que escuchar las otras partes para conocer la opinión sobre este proyecto. Sí, va a quedar en manos de la municipalidad, pero lógicamente supongo que el Consejo va a tener que escuchar a muchas otras organizaciones, porque también tienen sus intereses, también tienen sus negocios, sus cuestiones ahí que ellos tienen que opinar y ver si les favorece o no. En toda cuestión, que nosotros vayamos a tomar, siempre hay gente que considera que es valiosísimo y hay gente que dice que no, que es una tontería, que no vale la pena. Y entonces sí es bueno saber, con conocimiento de causa, por qué es conveniente ubicarla en ese lugar. La vicealcaldesa indicó que en el cantón hay diversas iniciativas para promover la cultura, pero que tienen que ser analizadas. Rotonda que una gente quiere que la municipalidad haga, con fines culturales y recreativos, pero están influyendo o pensando incluir una propiedad privada. Y eso no puede ser. El hecho de que seamos municipalidad o sea Consejo, nosotros no nos podemos meter en ninguna propiedad privada, absolutamente. Y entonces ahí habría que buscar otros recursos y habría que pensar eventualmente en que esas personas vendan esas propiedades y de dónde vamos a coger los recursos y un montón de factores más. Méndez indicó que ellos están en la disposición de analizar cada propuesta. ¡Gracias!